Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en una emisión más de Dimirradio.net, la voz espiritual del siglo veintiuno. Estamos en esta ocasión enlazando al doctor Ricardo Castañón Gómez desde Miami, Florida, en donde él se encuentra editando conferencias en estos momentos, pero bueno, le hemos pedido que nos permitiera un momento para hacerle una entrevista porque tenemos algo muy importante que decirles y más bien hacerles una invitación para unirse como ya lo hemos anunciado este trece de octubre al rosario, al perdón, a la oración de intercesión a nivel mundial para interceder, para orar por tu nación. Por ello, hemos invitado al doctor quien está promoviendo estos grupos del discipulado de la misericordia, el DIMI, y queremos preguntarle en esta noche qué es la oración de intercesión, cuáles son los frutos, y todo lo que él nos puede explicar para que ampliamente haga la invitación a todos aquellos que ya conocen al doctor, que él está dictando conferencias, no solamente sobre hábitos y actitudes, sino también las investigaciones que realiza sobre las hostias que han sangrado en varias partes del mundo. Por ello, muy buenas noches, doctor, qué gusto tenerlo una vez más aquí en DIMI Radio. No, no, permítame un segundo, vamos a ver si se escucha. Adelante, doctor. Buenas noches, Alex, un gusto hablarle desde Miami, saludar a México, estoy muy complacido de la labor que realiza, un saludo a usted y a toda su audiencia. El día 13 de octubre deseamos unirnos a todas las naciones del mundo y a las personas que estén dispuestas para poder hacer una oración de intercesión por el mundo. Queremos recordar que el 13 de octubre de 1917 se apareció la Virgen en Fátima, pidió la oración del Santo Rosario, anunció que terminaría la Primera Guerra Mundial, que concluyó efectivamente en 1918, y la madre aparece, se presenta siempre como intercesora. Entonces, nosotros vemos que la situación en el mundo está siempre en una situación de amenaza, la economía se ha hecho inestable aquí en Norteamérica, en Europa, en ciertos países viven gobiernos bastante dictatoriales, hay muchos conflictos como los hemos visto en el Medio Oriente, en este instante aquí, en Norteamérica están preocupados por el asesinato del embajador norteamericano en Libia. No se trata solamente de un tema político, sino de que la conducta humana se presenta con mucha frecuencia violenta y falta de amor. Cuando el Señor habló a la gente en su tiempo, Jesús dijo, un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, porque ustedes aman, reconocerán que son mis discípulos. Entonces, me preocupa de que no estamos ejerciendo este mandamiento en la medida que sería necesaria. Y esto se debe mucho a que nos hemos alejado de la dimensión espiritual. San Pablo dice en su carta a los gálatas que el fruto del espíritu es el amor, la paz, la armonía, la mansedumbre, la tranquilidad. Si nosotros no vemos paz, armonía en una familia, en un país, es porque el espíritu no está, no hemos permitido que el espíritu haga su trabajo efectivo. Entonces, con motivo del 13 de octubre, queremos invitar que la gente se una a una oración que el discipulado de la misericordia divi propone desde hace tres años, y es la oración de intercesión, por la cual se ora por una nación, por la familia, por el mundo, pero la persona se va a unir a una oración en el espíritu tan comunado. Vamos a rezar el santo rosario, en muchos lugares va a haber una misa a mediodía en en las catedrales o iglesias, pero nosotros agradecemos que mi radio, que las iniciativas que usted tiene, Alicia, puedan ayudar a que mucha gente del mundo se una a la oración de intercesión. Claro que sí, doctor, es para nosotros un honor saber que podemos unirnos con usted, enlazando desde México, desde Abasco, México, hasta Miami, y bueno, para promover tan importante oración y tan importante orar en estos momentos en que todas las naciones necesitamos doblar rodillas para pedir misericordia y que muchas situaciones que estamos viviendo en diferentes países pueda el Señor cambiarlas, pero para ello, pues necesitamos de la unidad de todos los católicos, de todos los que quieran unirse a orar, y bueno, y como acaba de mencionar usted la la misa, que las misas que se van a celebrar en diferentes partes del mundo a las doce del día, repito, doce del día de nuestro país, México, entonces, y no y México, perdón, todas las naciones, esto nos va a ayudar muchísimo para que seamos más los que nos unamos a esta misión, a esta labor de intercesión. Yo quería preguntarle en este momento, doctor, ¿cuáles serían los frutos para que la gente se anime? Acaba de mencionar varias situaciones de las que vivimos, pero ¿cuáles serían los frutos, algunos puntos de algunos frutos que se puedan dar a través de la oración de intercesión? Dar lo que sea la oración de intercesión fue cuando Jesús habló a Faustina Kowalska en los años mil novecientos treinta, treinta y ocho, y le dice, el mundo no hallará paz hasta que se aproxime a la fuente de la misericordia. Entonces, podemos hacer muchas reuniones políticas, sociales, económicas, diplomáticas, y son importantes, pero el hombre no puede prescindir de lo que es la vida en Dios, la vida de Dios con él, en él, por él. Entonces, yo creo que el católico creyente, que comprende lo que es el amor de Dios, debería aproximar a todo el mundo a esta fuente, y como muchas personas están alejadas de la vida en Dios, o sea, no participan de este acontecimiento divino, porque ellos han decidido de otra manera o no lo conocen. Es importante que algunas personas toquen la puerta en nombre de los demás. Tenemos citas muy hermosas de San Mateo, en el capítulo 5, donde nos enseña de que hay que llamar y que él nos va a abrir, que tiramos y nos va a dar. Tenemos citas bellas donde dice, ya Jeremías 33, 3, llámame y te responderé y te mostraré cosas que tú no imaginas. Yo creo que la oración de intercesión, que proviene de corazones, como promueve el discipulado de la misericordia, corazones abiertos, confiados en Dios, llenos de esperanza, de fe, pero sobre todo motivados por un amor al prójimo, de que el prójimo se está lastimando. El día de ayer, Alicia, mostraron que un hombre estaba esperando el metro en Nueva York, y este hombre se desmayó y cayó a los rieles. Inmediatamente cuando cayó, quedó desmayado, y otro joven, que lo han filmado, porque hay las cámaras en el metro, saltó, pero no saltó para poder ayudarlo, saltó para abrirle el bolsillo, robarle la cartera, y después él se salió, y ese momento vino el tren y arrolló a esa persona que se había caído. A mí me parece un horror que una persona actúe de esta manera. Todo esto muestra la ausencia de la naturaleza espiritual que ama. Entonces, si nosotros empezamos a tocar las puertas, Dios no se hace esperar. Leemos que cuando el pueblo judío clamó, el Señor dijo, dile que a Moisés, le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que yo he escuchado su lamento y que por eso tú vas a ir a rescatarlos. El Señor manda incluso a su hijo Jesús para que traiga la palabra de aliento y de salvación a los hombres. Entonces, la respuesta a la oración de intercesión es abrir las puertas del cielo para que estas bendiciones caigan en un momento que este mundo las necesita. Yo pienso de que nos hemos alejado mucho de lo que es el principio del amor y por eso es de que deben haber personas, por eso aprecio mucho el programa suyo, las iniciativas que hacen a través de Dimi Radio, porque creo que es un modo de tocar las puertas de la gente para que sea una oración, clamemos paz, clamemos por amor, por bendiciones y ciertamente Dios no va a tardar en hacerse escuchar. Claro que sí, doctor, para nosotros es maravilloso saber lo que acaba de mencionar tan importante que Dios no nos va a hacer esperar y no nos va a dejar, nos vamos a quedar sin que seamos escuchados en esta emisión, en esta unidad de oración a nivel mundial y bueno, pues sí, impacta muchísimo lo que nos acaba de comentar que pues alguien se tira del tren y en lugar de ser salvado para, no sé, de ayudarlo para que no se muera, no se mate, se aviente alguien nada más para sacar este dinero de sus bolsillos. Es la situación crítica que estamos viviendo a nivel mundial. Y bueno, y a falta de los sacramentos, a falta del amor, tantas cosas que están faltando en el mundo del ser humano, de dar al ser humano a la humanidad. Y bueno, doctor, pues queremos enviarle un grandísimo saludo de nuevo a usted, a todas las personas que están reunidas en Miami, Florida en este momento, desde donde le hemos enlazado, repito, Miami, Florida, y y darles gracias por esta labor que están haciendo el Grupo Internacional para la Paz, con la cual estamos unidos aquí en el DIMI, seguimos todas sus conferencias y nos interesa saber esta labor para ayudar al ser humano, no solamente en la en la vía de psicología, sino también en la vida espiritual que tanta falta nos hace. Ojalá a cada uno de ustedes que están escuchando en este momento, puedan reflexionar un poquito, y no les cuesta, yo estoy segura, queridos hermanos, dejar treinta minutos, cuarenta minutos, para unirnos, y el Señor pueda derramar fuertemente un Pentecostés en este trece de octubre, especialmente dedicado a María Santísima, quien es templo y sagrario de Dios, quien es hija, esposa del Espíritu Santo. Así que, doctor, si quiere agregar algo más para todos los radioscuchas de dimirradio.net, y todos los radioscuchas de gloria.tv y de YouTube, donde subiremos esta entrevista. Estamos llamando a esa jornada, oremos con la madre de la misericordia. Entonces, invitamos a todas las personas que se puedan unir, si no pueden hacerlo a mediodía de su país, pues háganlo en otro momento, pero es el instante en el cual debemos tomarnos las manos, unir nuestros corazones, nuestras mentes, unirnos para que las bendiciones lleguen a nuestros países, y seamos todos nosotros parte de un cambio, como usted decía, que entendamos de que Dios nos ha propuesto un nuevo Pentecostés lleno de bendiciones, y eso solo se puede hacer cuando cada católico asume la responsabilidad de llevar a todas partes la palabra de Dios. Agradezco por la entrevista, le deseo todo bien, un saludo a su audiencia, que Dios les bendiga, y buenas noches. Muchísimas gracias, y muy, muy buenas noches, doctor, a usted, y a cada uno de los hermanos de diferentes países que nos están oyendo, y un saludo también a mis hermanos del DIMI, de diferentes países de Latinoamérica, del mundo entero. Gracias, doctor, que Dios le bendiga, y hasta pronto, si Dios quiere, aquí por nuestro país, México. Bueno, pues, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. No te olvides, 13 de octubre, la cita es a las 12 del día de tu país, escuchando la Santa Misa y haciendo la oración de intercesión, si no puedes oír misa a esa hora, puedes unirte con el Rosario de Intercesión, que lo puedes bajar en dimirradio.net, según el país en donde tú estés radicando, y bueno, pues nos vamos a unir a esta cadena de oración, para que el Señor derrame un fuerte Pentecostés, derrame su Espíritu Santo sobre la faz de la tierra, y muchas cosas puedan cambiar. Gracias, mis hermanos, buenas noches, soy Alicia Achirica, desde Tabasco, México, para el mundo entero.